Los lunes, Juan Pablo Galicia, el doctor Jacinto Herrera León, a quien saludamos ya en este momento. Doctor, ¿cómo te va? Bienvenido y buena tarde. ¿Qué vas, José Luis? Buenas tardes. Y bueno, aquí llegando siempre presto para poder dar respuesta a todas las dudas que tenga nuestro auditorio. Y el día de hoy no es la excepción, ya que vamos a dar respuesta a una de las preguntas de doña Katy y seguir insistiendo como algo que está al margen del tema, seguir insistiendo en que se cuiden mucho los niños, los menores de cinco años, los adultos mayores, esas casas de interés social, esos encierros, esos grandes bochornos con esas temperaturas, puede llegar al golpe de calor, a la deshidratación y a complicaciones de enfermedades, sobre todo de tipo respiratorio. Ahí lo dejo allá y también a las instituciones un llamado para que en las zonas de consulta externa, sobre todo les pongan ventilación, la gente está esperando durante horas, y también su personal, yo creo que merece respeto en cuanto a las horas de trabajo y ponerles aire acondicionado también. Yo creo que tratamos de evitar complicaciones. Así que, José Luis, el día de hoy vamos a charlar sobre lo que es la esclerodermia, un tema un poquito complicado y que me gustaría de alguna manera hacerlo más cómodo posible. La esclerodermia, recuerden que, me voy un poquito para atrás, pertenece a las enfermedades inflamatorias. ¿Se acuerdan cuando hemos charlado que las enfermedades reumáticas se dividen en las inflamatorias, las degenerativas, las metabólicas? Bueno, todas ellas en conjunto forman las enfermedades reumáticas. La característica, si tenemos la metabólica, tenemos la gota, si tenemos la de tipo degenerativo, la enfermedad articular degenerativa, y si tenemos la de tipo inflamatorio, pues ahí está el lupus eritematoso, la artritis reumatoide, la esclerodermia, dependiendo del órgano que va a afectar predominantemente, pues va a tener ese nombre, la artritis, pues las articulaciones, la esclerodermia, la piel, la polimiosite, los músculos. El día de hoy hablaremos de la esclerodermia, que quiere decir esclerodermia, escleros, endurecimiento de la piel. ¿Y de qué manera se lleva a cabo este proceso de endurecimiento de la piel? Bueno, como saben, en las enfermedades reumáticas tiene que haber un detonante, un componente genético, algo que traemos, y en el otro va a ser el detonante, o sea, quién es el que abre o despierta a ese componente genético. En este caso tenemos el componente genético, que está asociado con el antígeno de histocompatibilidad, pero por el otro lado tenemos detonantes. ¿Cuáles podrían ser, José Luis? Podrían ser los virus, podrían ser también los químicos, el sílice que inhalamos, o sea, toda esa serie de elementos van a causar que despierte el sistema inmunológico, que se encuentra también involucrado en el daño de la esclerodermia. Echan a dar este mecanismo inflamatorio, y recuerden que hay una respuesta celular y una humoral. En la respuesta humoral van a ver que van a haber inmunoglobulinas, van a ver anticuerpos, y esos anticuerpos, algunos están dirigidos sobre determinadas zonas del cuerpo. Bueno, ya llegamos a cuál el antecedente, lo que necesitas tener, y cuáles son los detonantes de la esclerodermia, y que en la piel se va a centrar. Cuando hablamos de esclerodermia, hay dos grandes grupos, la esclerodermia o endurecimiento, que viene siendo localizada como la morfea, el golpe de sable, ya han visto gente que tiene una marca en la frente y está un poco deforme la cara, en otros que tienen como unas bandas de color café, en las piernas están arrugadas, acartonadas, que es la característica. En otros casos vamos a tenerla generalizada, y ¿por qué generalizada? Porque además de que agarra las manos, los brazos, la cara, el tórax, va a agarrar otros órganos, y los órganos que puede predominantemente agarrar al día de hoy, y nos ocupa y preocupa mucho, es el pulmón toda vez que lo puede dejar fibroso, endurecido. También puede agarrar el corazón, el tubo digestivo, por ejemplo, cuando tragas vas a tener o regurgitación o puedes tener también como que se atora el alimento, porque no se mueve muy bien el esfínter en la parte inferior del esófago, y así podríamos hablar del intestino, etcétera. Entonces, regresamos a la esclerodermia localizada, solamente una parte del cuerpo y va a tener generalmente las manos, van a estar endurecidas, vamos a tenerlas hinchadas, luego se van a cartonar. Y los vasos sanguíneos, que también se van a ver involucrados, pues esa reacción inflamatoria, pues no le van a dar flujo también a esa parte distal, y va a causar úlceras en los dedos y reabsorción de los dedos, y van a estar tus dedos puntiagudos. Si tenemos también la generalizada, en la generalizada ya agarra además de manos, va a agarrar los brazos, antebrazos, todo el cuerpo, y una característica es la cara afilada, la nariz de punta, la boca chica, y como si estuviera fruncida la boca, y va a agarrar otros órganos. También podríamos ver telangiectasia, o sea, pequeñas arañitas en todo el cuerpo. Así que estos son los dos grandes grupos de esclerodermia, localizada, generalizada, y la generalizada, tener mucho cuidado porque me va a agarrar otros órganos que pueden dañar permanentemente, y sobre todo en esta época, cuando tuvimos post-COVID, pues también hubieron de alguna manera, ya dijimos que los virus están involucrados, de alguna manera echaron a andar ese mecanismo, y el pulmón ha sido uno de los que se ha combinado mucho con las enfermedades reumáticas. ¿Cuál sería el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, ver las características, manos a veces amoratadas, disminución del tamaño en cuanto al afilamiento, vamos a ver el color de la piel, un poquito oscuro, acartonado, las telangiectasias, la boca chica, y también podríamos encontrar afección de las articulaciones, otras veces calcinosis, sobre todo en las superficies de extensión, y los estudios de laboratorio nos van a mostrar anticuerpos antinucleopositivo y otros que son marcadores, el anti-SCL70 me va a decir que va a afectar más el pulmón. Si tenemos otros como el anti-RNP, el RN3 polimerasa, pues vamos a decir, me va a agarrar más el riñón, otros como el anticentrómero me va a agarrar más la piel. Así que los anticuerpos que se crean se van a hacer contra el citoplasma o contra el núcleo o contra el nucleolo, y van a crear esta reacción inflamatoria que afecta todos los tejidos que acabo de mencionar. Así que esta viene siendo la esclerodemia, hay tratamiento, claro que sí, detección oportuna, inicio temprano y sobre todo tratamiento específico. Y lo tenemos en las instituciones, lo tenemos en la calle, así que no hay por qué llegar tarde a reumatólogo, que es el que se dedica a atender este tipo de enfermedades. Así que José Luis, esta ha sido la respuesta, la respuesta a doña Katy en cuanto a esclerodemia. Seguimos hablando la próxima semana con otro tema.